Uno de los datos más interesantes. ...que representa una elección tan impecable como la que hemos tenido hoy en Chile, con incluso una mejora en la participación, y con un ganador neto, claro, categórico, y por lo tanto, en esa condición, vengo a prestarle mi saludo, y al mismo tiempo a decirle que estaré en la oposición como corresponde a nuestro rol, pero será una oposición constructiva. Creo que Chile tiene una agenda de realizaciones y reformas pendientes donde tenemos muchos acuerdos a nivel nacional, y por lo tanto va a haber una colaboración eficaz para que tengamos un muy buen gobierno. Cuando al presidente de Chile le va bien, a todos los chilenos le va bien, y por lo tanto estamos en esta jornada para felicitarlo, ha sido una jornada más bien familiar, pero estaremos trabajando pronto ya, y por supuesto a nuestra disposición. Así que, a todos muchas gracias, y una vez más saludo a nuestro presidente Sebastián Piñera. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Las palabras de Alejandro Guillérquén ahora abraza al presidente electo, Sebastián Piñera. Imágenes en vivo, en directo a esta hora, se reúnen Sebastián Piñera, Alejandro Guillér, en la sede de campaña del candidato electo, y lo escuchamos ahora. De mi historia y de mi vida, yo le tengo un gran aprecio y cariño a Alejandro Guillér, y también a María Cristina. Tuvimos el privilegio de trabajar juntos en el pasado, y estoy seguro, Alejandro, que vamos a seguir trabajando juntos en el futuro. Porque más allá de nuestras legítimas diferencias, también hay grandes coincidencias. Pero hay una cosa que nos une, y que es más fuerte que todo lo demás. Nuestro amor por Chile, nuestra firme voluntad de entregar lo mejor de nosotros mismos, para que todos los chilenos, y especialmente los más vulnerables, y nuestra clase media, puedan tener una vida más plena, una vida más feliz. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hemos conversado tantas veces a lo largo de nuestras vidas. Chile necesita acuerdos, más que enfrentamiento, diálogo, colaboración, porque así los países progresan sobre bases sólidas, sobre roca, y no sobre arena. Así que yo espero tener la oportunidad, cuando Alejandro se tome su merecido descanso, y en eso lo envidio, lo envidio, de poder conversar con tranquilidad. Los caminos del futuro nos unen. Muchas veces las historias del pasado nos separan, pero el futuro siempre es más importante que el pasado. Y además quiero decirle a Alejandro que tiene una extraordinaria mujer, y una hermosa familia, y eso es lo más importante después de Dios en esta vida. El saludo a Alejandro Guillén. ¿Perdón? ¿No hay propuestas del programa de Alejandro Guillén? Por supuesto que sí. Quiero decir que no solamente leí el programa de Alejandro, lo tengo subrayado, con mis lápices rojos y mi regla, y hay muy buenas ideas. Así que entre las cosas que queremos poder conversar con más calma, y con más tranquilidad, es, ¿dónde estamos de acuerdo? Porque en lo que estamos de acuerdo, tenemos que impulsarlo juntos. Y en lo que tenemos diferencias, tenemos que discutirlas, pero con ese espíritu republicano y de respeto, que es parte de la historia y la tradición de nuestro país. Y quiero decir también, que agradezco muy sinceramente a la presidenta Michelle Bachelet, con quien tuvimos una muy grata y fecunda conversación, y que mañana vamos a tener la oportunidad de tomar desayuno juntos, en mi casa, a las nueve de la mañana, lo cual también es una hermosa tradición republicana de nuestro país. Candidato, ¿cuáles serían esas propuestas de las que usted podría recoger? Muchas, muchas. Pero en materia de salud... Uy, presidente, presidente, podemos preguntar... Se hablan todos al mismo tiempo... Presidente, hubo una diferencia grande entre lo que esperaba... Ahora sí, presidente. Presidente, hubo una diferencia grande entre lo que esperaba su comando a los resultados que finalmente se han conocido hoy. ¿Se sorprendió usted? ¿Y a qué atribuye este triunfo? Mire, déjeme ser muy franco. Tuvimos sorpresa en la primera y en la segunda vuelta. En la primera vuelta, obtuvimos menos votos de lo que creíamos. Y en la segunda vuelta, obtuvimos más votos de lo que creíamos. Pero lo importante, y esto sé que lo comparto con Alejandro, en esta campaña lo importante nunca fuimos los candidatos. Lo importante fueron siempre los chilenos y el futuro de nuestro país. Y eso es lo que une, no solamente a Alejandro conmigo, sino que a todas las chilenas y chilenos de buena voluntad. Presidente, ¿pero cuál es la diferencia que haces? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Suficientía, gracias. Ya lo veíamos ahí entonces. Una pequeña rueda de prensa del presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, acompañado de quien ha perdido en este ballotage, en esta segunda vuelta, Alejandro Guillier, pues poco dijo con respecto a asuntos programáticos. Solamente que Chile ha votado en tranquilidad, evidentemente así ha sido. Esto resulta maravilloso para la democracia de cualquier nación de América Latina y del mundo. Y que tiene muy buenas ideas el plan programático de Alejandro Guillier, que lo tiene subrayado y que aplicará algunas de ellas, pero tampoco dijo cuáles.